¡Claro! ¡Ay, pequeños! ¡Va aquí, Mari! Yo no... A mí no me habla de nadie. Yo no... Yo canto porque vino a punto de música. ¡No me azaques! ¡Para que estés claro! ¡No me hago con música! ¡No me abrazas por ningún lado! ¡Ahí sabe lo que yo le estoy diciendo! ¡Ajá, curálos! ¿Sí o qué? ¡Dime, a ver! ¡Dale a hablar, a ver! ¡Oye! ¡Sagurrida! ¡Suéltame en manga! ¡Me devuelvo la vuelta! ¡Me voy! ¡Te lo tiro pa' arriba! ¡Venme otra vez! ¡Te lo tiro! ¡Me voy! ¡No me dice Matilar! ¡Vanme a hablar! ¡No me lo he llegado! ¡No me lo hemos llegado! ¡No me lo he llegado! ¡No me lo he llegado que se ya la pago se muere! ¡Me parran y después nadie se muere! ¡Aven! 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 Yo te vi, a mí, a ti, a ti te callo conmigo. ¿Sí o no? ¡Aven lo que pasa! ¡Yo te vivo aquí, con más de acá, con la compañía, alante del cual le quiero compartir con tío porque te veo, mira, ya va a hablar, él sabe lo que yo estoy diciendo y te veo aquí alante que quiere ver el grande y te veo como pensando en una vaina y quiero compartir contigo ven y ya tú me entendiste, mírame yo que anda el mago corrida ya te lo entendimos, no lo entendimos tío ya, que significa el diablo, bueno, que le he estado lo que me hiciendo que es lo que ustedes dicen mi gente, bueno, el día de hoy Rochi RD amanece viral en las redes sociales luego de que tuvo un percance en una fiesta de Jarabacoa y resultaron varias personas heridas esta noticia sigue en desarrollo ya que el día de hoy están saliendo a la luz todos los videos de lo que pasó en este momento donde el fanático le dice palabras o cenas a Rochi RD humildemente Rochi le dice al seguridad que le permita dar su opinión pero parece que el pana se fue a lo personal hasta que llegó el momento que le tiró unos golpes a Rochi RD señores, oigan esto, si nos ponemos a analizar Rochi RD pudo haber evitado esto ya que el fanático era quien estaba diciéndole de todo pero si él seguía su evento no hubiera pasado nada lo que pasa fue que Rochi para notarse un poco humilde delante del público de Jarabacoa le dio la oportunidad de que él dijera lo que él sentía el pana se puso a desacreditar a Rochi a decir un sinnúmero de cosas y esto fue lo que provocó todo pero miren ahora el problema que hay los videos están saliendo a las redes sociales ahorita viene esta discoteca le pone una demanda a Rochi RD de un par de millones y quien sale perdiendo el único que pierde en este caso es el mismo Rochi RD porque Rochi es la figura todas las pérdidas que hubieron en esa discoteca me imagino que hubieron muchas personas que se fueron hasta sin pagar rompieron varias cosas que no se sabe cuales fueron hasta que todos los videos no salgan no se va a enclarecer todo lo que pasó el día de ayer porque también se dice que lanzaron varios disparos no se sabe si fue de parte del equipo de Rochi o si fue de parte del fanático que fue quien armó el lío y todo el mundo ha quedado sorprendido porque primera vez que vemos a Rochi RD actuando de esta manera Rochi es un artista que cuando sube a un evento él se vive el momento interpreta todas sus canciones y dice cualquier cosa pero nunca se la dedica específicamente a un fanático Rochi habla en general y cualquier persona que quiera dar una opinión se queda en las redes sociales pero en este caso el criticado es Rochi RD según Santiago Matias publicó una foto que yo mismo he reaccionado y le he dado totalmente la razón que el equipo de Rochi pudo controlar a ese pana no tuvo que ser directamente Rochi Santiago Matias dijo buenos días viendo los videos de lo que sucedió en el concierto de Rochi RD él trató siempre de mediar entre los fanáticos de la mesa delantera y su seguridad que al final se cedieron en sus funciones de cuidar al artista los organizadores del evento ni el artista pudieron controlar la lambonería de los que estaban en tarima que quieren brillar como que son artistas Rochi debe de quitar esa gestión de tarima de un tro de vagos a lo fue que quiso decir que el culpable no fue Rochi sino su equipo de trabajo y el seguridad que permitió que el fanático se le acercara miren que barbaridad señores miren que ellos cantan el mago corriendo ya señores entendimos no lo entendimos niño ya que necesitan el día que lo vamos a jugar que es algo lo que hicimos vaya a ser de haber vamos a beber coño como si nosotros me vas de esta discoteca rápido bebe 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 no a ella dije yo no agarre el paso agarre el paso agarre el paso yo voy a ver si tú vas de yo voy a ver hoy agarre no he pasado mira está bien chequea Juan Pila me dicen a mí tú era el que no me la van a aguantar chequea chequea paquea no va a beber mami te digo la verdad estás pensando en otra atención los psicópatas estamos llegando a Jarabacoa tú sabes que lo que es no combinen la volanda primero Dios después el gancho hablamos ahora vamos a Jarabacoa Angelil es el que la prende vamos a esto vamos a esto para que no te sientes vamos a esto 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 vamos a esto